Mi ansiedad Oh no, vamos a ver el vídeo Pa' no tengues Pericio y real Te lo suena bien Ah, vale Sobre todo en inglés Pa' no tanto estoy Hasta la distorsión Con las cuerdas De los dos Suave deslizar Golpes y apagar Tú me haces Andar Sobre todo en inglés Sobre la humildad Sabes que está mal Que es un toque de mal Ay, ahora salen estos en el vídeo Tan rígues Pericio y real Te lo suena bien Sobre todo en inglés Pa' no tanto estoy Hasta la distorsión Con las cuerdas Entre los dos Ante los dos Más ㅂ Jové y te esplíjame López que apagar Tú me haces una mujer Acultando estoy, hasta la distorsión, con las vueltas de los dos. Suave, desplica, rompes y amada, tú me haces maludar. No, 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 no. No, 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 no.